Hola amigos, qué gusto saludarles, qué bueno que están con nosotros una vez más en este su programa Bien Plantados y el programa de hoy promete estar interesantísimo, de veras muy edificante, muy constructivo, muy de impacto digamos y sobre todo de ayuda práctica para todos nosotros. Los valores como todos sabemos son los que le dan valor a una persona y eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. El día de hoy queremos revisar el valor de la compasión, es un valor sumamente interesante, pues hay tantas cosas ahí que decir acerca de la compasión, de repente muy poco practicada, verdad, a lo mejor algunos piensan pasada de moda, pero de veras eso es ese valor, cómo edifica, cómo levanta y cómo las personas que lo tienen y las que lo adquieren, pues de veras de gran utilidad, de gran apoyo, de gran ayuda para otros. Entonces queremos ver este, ir revisando este valor y después vamos a tener otras secciones del programa, pero por lo pronto le queremos pedir a Walo que nos haga favor de compartirnos acerca del valor de la compasión. Adelante Walo, por favor. Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hablar del valor de la compasión y su definición es invertir lo que sea necesario para aliviar el dolor ajeno. Y como todo valor, este tiene su antivalor y es la indiferencia. Pero quiero que nos enfoquemos en lo que es el valor de la compasión, ya que compasión viene del latín compasio, que significa literalmente sufrir con los que sufren. Así que la compasión requiere que una persona lleve o comparta las cargas de los demás con ellos. La compasión es una cualidad de carácter que tiene que ver con los demás, sin embargo, tiene la notable capacidad de traernos alegría durante este proceso. La compasión es una de esas cualidades que traen gozo y sentido de propósito en la vida mientras procuramos ayudar y confortar a los demás. La compasión se encuentra en actos tan sencillos como escuchar, compartir y recordar. Con este valor reafirmamos y perfeccionamos más valores como generosidad y servicio, por poner a disposición de los demás nuestro tiempo, nuestros recursos. También perfeccionamos la sencillez porque no hacemos distinción entre las personas a las que ayudamos. Solidaridad por tomar en nuestras manos los problemas ajenos haciendo los propios. También comprensión porque al ponernos en el lugar de otros descubrimos el valor de la ayuda desinteresada. Y para practicar la compasión debemos intentar ser comprensivos con los demás. Todos nos equivocamos alguna vez. Piensa alguna ocasión en que te hayas equivocado y recuerda si alguien fue compasivo contigo. Te hizo ver tu error, pero no te juzgó. Tener compasión y sentir lástima no es lo mismo. Muchas veces contemplamos la desgracia como algo sin remedio y sentimos escalofríos al pensar qué sería de nosotros en esa situación. Pero no hacemos nada por cambiarlo. En este caso debemos sentir compasión por nosotros mismos. También la compasión es una característica de liderazgo. Un líder sin compasión solo es un tirano. Las estadísticas que se han hecho acerca de por qué algunos empleados son tan fieles y permanecen en sus puestos de trabajo por años demuestran que lo hacen porque tienen superiores compasivos, que se preocupan por sus problemas personales y los comparten con ellos. Vamos a ver algunas frases que nos recuerdan la compasión. La madre Teresa dijo, da hasta que te duela. Otra frase muy sonada es, en estos tiempos los hombres rara vez se sacrifican por otros, se conforman con ayudar un poco a los demás, siempre y cuando esto no signifique mucho sacrificio de su parte. Esto lo dijo Alexis de Tocqueville. Finalmente vivan todos en armonía, unidos en un mismo sentir y amándose como hermanos. Sean todos bondadosos y humildes. Esto lo dijo el apóstol Pedro. La persona generosa será prosperada y el que sacia a otros también será saciado. Este es un proverbio judío. Hay cuatro cosas que te acercan a Dios. La sabiduría, la justicia, la belleza y la más segura de todas es la compasión. Constancio vigil. ¿Ok? ¿Cómo poder poner en práctica este valor? Y aquí te van cinco pasos. Número uno, detenerme para ayudar. Dos, escuchar cuando otros quieren hablar. Tres, compartir mis recursos con los que tienen necesidad. Cuatro, buscar soluciones perdurables y que beneficien a otros. Y por último, la cinco, consolar a otros sin importar su raza, su sexo, su religión, edad o nacionalidad. Pues bueno amigos, hasta aquí fue el día de hoy lo que vimos acerca del valor de la compasión. Espero que puedas ponerlo en práctica ya que es uno de mis valores favoritos. Hasta la próxima. ¿Estás en busca de algo nuevo para tu vida? ¿Quieres conocer a Dios de una forma diferente y genuina? Árboles de justicia a las naciones es el lugar para ti. Ven a descubrir con nosotros una fe natural, fresca y práctica. Árboles de justicia, una iglesia para todos. Salas de sanidad. Healing Rooms o Salas de sanidad. Es una asociación internacional con presencia en todo el mundo con más de 3.000 salas, con una visión común de establecer la sanidad en las personas a través de la oración. Nuestra comisión se basa en Marcos 16 y estas señales seguirán a los que creen. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Nuestra atención se centra en la presencia y poder del Espíritu Santo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿verdad? Saludables y con larga vida. Así como hemos estado hablando en este espacio, en estos últimos programas de una vida saludable. Mi nombre es Francisco Guevara de Heal & Rooms. Te damos la más cordial bienvenida a este espacio, en este programa de Bien Plantados. Así que, pues, vamos a seguir hablando de este tema, de nuestra vida saludable y también de la larga vida que Dios ha escrito para nosotros aquí en la Biblia. Entonces, sigamos con este tema. Y hay una pregunta que nos dicen algunas personas, entonces, yo nunca voy a morir. Bueno, hemos dicho nosotros, pues, que sí, vamos a morir en algún tiempo de nuestra vida, por supuesto, porque escrito está también de que el hombre cuando muera dice que la carne vuelve el polvo a la tierra y el espíritu vuelve al Señor, lo dice el libro de Ecclesiastes. Entonces, pues, sí, en algún tiempo de nuestra vida vamos a morir nosotros. Algo muy importante es que el Señor ha soñado para nosotros tener esa larga vida como lo hemos estado comentando en este tiempo, ¿verdad? Entonces, pero mucha gente dice, bueno, pero ¿cómo voy a morir? Pues, vas a morir, pues, de alguna manera el día que el Señor te diga, ¿sabes qué? Ven a casa, te espero en casa. Pero no tienes que morir desahuciado, enfermo, en pedacitos o estando en coma, etcétera. No, no, no. Vas a morir así como Moisés. Digo, un momento dado, ¿verdad? Nadie se le está diciendo, ¿verdad? Pero cuando nos toque en esa etapa de nuestra vida, pues, vamos a vivir, vamos a llegar fuertes, con llenos de vigor, pues, con una vida saludable y ahí a lo mejor sentadito el Señor dice, ¿sabes qué? Es hora que vengas a mi casa. Pero bueno, vamos a estar saludables. Algo muy importante para que debamos nosotros de saber es que una cosa es sanidad divina y otra es salud divina. Sanidad divina es cuando el poder de Dios llegó a tu vida y había una enfermedad ahí y por el poder del Señor, el poder sanador, el poder de la palabra, el poder de la cruz, que el Señor llevó esas enfermedades a la cruz, que las llevó hasta allá y ahí quedaron, entonces, pues, hemos sido sanados. Mantener una salud divina consiste en vivir día a día, hora tras hora, en contacto con Dios de la manera que el Señor nos ha dicho que vivamos, para que fluya esa presencia en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, en nuestra mente, día a día, momento a momento, eso es salud divina. Lo otro es sanidad divina, que el Señor está deseoso de sanarte si tienes o padeces alguna afección, alguna enfermedad. Y yo te declaro sano en el nombre de Jesús. Entonces, hay que mantener esa salud divina. Entonces, para mantener esa salud divina hay que permanecer en contacto con la palabra de Dios, con el Espíritu de Dios y de esa manera nos vamos a aferrar al Señor y de esa manera vamos a ser libres de toda opresión, de todo lo que el mundo ha puesto aquí en la tierra y que nos ha estado afectando. Dios diseñó tu cuerpo para que no falle. El Señor lo hizo perfecto. Sin embargo, también Él te dice que debemos de darle a nuestro cuerpo el alimento adecuado y también las condiciones adecuadas a nuestro cuerpo para así llegar nosotros a una edad avanzada. Así que no importa los males que han tenido tus parientes o tus familiares, ni empiezas a hacer una historia clínica de lo que han afectado tus familiares o un historial clínico. No, tú ya tienes la naturaleza del Señor, la naturaleza de Dios. Eres una nueva criatura y tienes una nueva naturaleza, una nueva naturaleza espiritual. Por eso es tan importante que la palabra de Dios llegue a tu vida para que de adentro, de ahí donde está tu espíritu, empiece a afectar a tu alma y a tu cuerpo, empiece a beneficiarlos. Esas son las bendiciones del Señor, en el cual no van a traer tristeza a tu vida, sino al contrario. Van a traer bendición tras bendición a ti mismo, que es muy, muy importante. Entonces necesitamos tomar de esa palabra día tras día. Y es muy importante también porque también la vamos a heredar a nuestros hijos, porque ellos lo ven, ellos lo ven nosotros, nosotros lo reflejamos, es muy importante. ¿Verdad? Entonces, ahora, esto no quiere decir que nosotros también vayamos a tener que comer alimentos que no son saludables, que podamos comer cosas que nos van a afectar. Pues la verdad que eso sí estaría afectando nuestra vida. La mayoría de las enfermedades son autoinducidas tanto por el vivir mal y el comer mal. Es muy importante, sí, mantener nuestras leyes espirituales y leyes naturales también, las debemos de estar acatando, porque de esa manera vamos a vivir saludablemente. Entonces, es muy importante comer, como decíamos, el alimento correcto, hacer ejercicio, descansar o reposar, muy importante. Tomar decisiones importantes en nuestra vida también, tomarlas con calma, quitar ese estrés, descansar en el Señor, cada mañana hacer tu oración, tener tu devocional, es muy importante para tu vida. También en los Salmos 25, del 12 al 13, dice, ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él es el que, dice, él le enseña el camino que ha de escoger, gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Entonces, de esta manera en que nosotros nos metamos más y conozcamos más al Señor, nuestro Señor Jesucristo decía que él hacía lo que el Padre veía hacer. Entonces, si nosotros nos metemos en esa intimidad, ¿de qué manera vamos a nosotros hacer las cosas mientras veamos al Padre hacer las cosas, mientras tengamos nosotros esa intimidad con el Señor? De otra manera, ¿no? A través de la palabra, a través de la relación íntima, de la oración que tenemos con Papá Dios. Y de esa manera, por eso nosotros también nos ha mostrado a través de este ministerio, como en muchos otros ministerios, que hay sanidad. Entonces, eso que vemos al Padre hacer, nosotros también estamos en esta obra imponiendo manos sobre aquellos enfermos para que sean sanados. Así que te declaramos sano en el nombre de Jesús. Te bendecimos y te seguimos invitando a que sigas en este programa precioso que viene desde el corazón de Dios. Te bendecimos, te declaramos sano. Bueno, esperamos tu llamada en los Healing Rooms. Gracias. En más de un año hemos visto un sinfín de milagros de sanidad. Ven por el tuyo. Te esperamos. ¿Estás en busca de algo nuevo para tu vida? ¿Quieres conocer a Dios de una forma diferente y genuina? ¿Arboles de justicia a las naciones? Es el lugar para ti. Ven a descubrir con nosotros una fe natural, fresca y práctica. Árboles de justicia, una iglesia para todos. Que interesante este valor de la compasión. Ya estuvimos escuchando de parte de Walo algunas generalidades, algunas cosas generales acerca del valor de la compasión. ¿Hay algún ejemplo en el mundo animal? Un animalito que tiene o que presenta de una manera natural este valor de la compasión. Es el que nos va a compartir enseguidita Eli. Y le damos la bienvenida Eli. Por favor, nos vamos a otro lado del estudio para que nos hables acerca de ese valor que representa el valor de la compasión. Adelante. El animal del cual hablaremos hoy y representa el valor de esta semana, la compasión, es la cebra. Las cebras africanas son conocidas por sus rayas negras y blancas, pero entre los entusiastas de las cebras también se les conoce por la compasión y el cuidado que muestra el semental hacia cada miembro de su familia. Las manadas de cebras se mezclan frecuentemente con manadas de ñus, jirafas y búfalos. Al relacionarse y juntarse, estos herbívoros pueden aumentar su capacidad defensiva frente a sus enemigos comunes. Las cebras además prestan un servicio muy particular a sus compañeros. Mientras pastan, las cebras se comen las hierbas altas y duras de las llanuras, dejando descubiertas para los ñus y los búfalos las suaves y suculentas que estaban ocultas por aquellas hierbas. Durante la temporada de lluvias, cuando la vegetación es abundante, una familia de cebras se junta con otras familias y forman manadas de hasta 100.000 cabezas. Cuando nace un potrillo, sin embargo, la madre se separa de la manada para darle tiempo de que la distinga entre las demás rayas del grupo. Al igual que la mayoría de los padres, las cebras están dispuestas a sacrificarse para cuidar y proteger a sus crías hasta que estén listas para irse o formar sus propias familias. Cuando una de las cebras en una unidad familiar está herida o enferma, es una presa fácil para el ataque de cualquier depredador. Lo interesante es que las demás cebras de la manada no abandonan la encuesta ni defensa. Un macho nunca dudará para acudir y defender una cebra herida, pues una buena patada con sus cascos puede matar a una hiena y alejar a un león a reconsiderar su plan de ataque. Una herida infligida puede infectarse rápidamente si no se atiende. Las cebras instintivamente se lamen las heridas para limpiarse y se lo hacen unas a otras a fin de facilitar la curación. Los abrazos de las cebras son mutuamente beneficiosos, ya que mantienen a raya las moscas a la vez que permiten que ambas cebras se mantengan alerta frente a posibles depredadores. Aún dentro de grandes manadas de cebras, estas no se pierden de una vista a la otra. Las crías escuchan el llamado de sus madres, se reconocen por el olor y se identifican por las rayas. ¿Por qué las cebras tienen rayas? Esta es una de las preguntas que con más frecuencia hacen los niños y adultos curiosos. También es una que permanece sin respuesta entre los cebrólogos profesionales. Se han mencionado muchas teorías, incluyendo la sugerencia de que las rayas ayudan a confundir a los depredadores y que son repelentes de moscas. Pero lo único que puede demostrarse es que las rayas de las cebras son como huellas digitales. No hay dos cebras iguales. Las orejas de las cebras son especialmente importantes para escuchar y detectar depredadores merodeando. Las cebras no solo se unen a las manadas para beneficio mutuo, sino que también recibirán a otros herbívoros en la manada como jirafas, búfalos y otros mamíferos, siendo y mostrando compasión por los otros. Practiquemos el valor de la compasión y vivamos en armonía unos con otros en un mismo sentir, llamándonos como hermanos, siendo bondadosos y humildes. Para concluir, no olvides que si tienes buenos principios, tendrás buenos finales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estás en busca de algo nuevo para tu vida? ¿Quieres conocer a Dios de una forma diferente y genuina? Árboles de justicia a las naciones es el lugar para ti. Ven a descubrir con nosotros una fe natural, fresca y práctica. Árboles de justicia, una iglesia para todos. Pues para ilustrar el valor de la compasión, este valor que estamos viendo el día de hoy, revisando el día de hoy, pues ningún pasaje bíblico mejor que el de la parábola del buen samaritano. Esta aparece en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, versículos del 30 al 38. Fíjense lo que dice, Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio dos monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida de este hombre, si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, preguntó Jesús, ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. El hombre contestó, el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, así es, ahora ve y haz lo mismo. A mí en lo personal me gusta mucho este pasaje porque nos enseña que el cristianismo, el carácter cristiano no tiene nada que ver con cuestiones religiosas. Aquí, por ejemplo, en esta historia contada por el propio Jesús, un sacerdote se pasó de largo indiferente al dolor ajeno, lo mismo que un ayudante del templo, pero un samaritano, fíjate, un pecador. Vaya, los judíos los menospreciaban muchísimo porque no eran de su religión, pero este fue el que mostró el valor de la misericordia, el valor de la compasión, que no debe confundirse con lástima, porque lástima es como ver el dolor ajeno, condolerse, pero simplemente no hacer nada. Pero este samaritano mostró compasión por el hombre que estaba allí tirado, sin importarle quién era, se compadeció, se puso en sus zapatos, ni siquiera lo conocía, pero le dedicó el tiempo, el cuidado, los recursos. Se ve que era un hombre acomodado de negocios porque tenía que irse, iba deprisa, tenía que hacer, pero le pagó a otros para que lo cuidaran. Tremendo ejemplo de compasión. El apóstol Pedro nos invita, entre otros valores, a que seamos compasivos. En 1 Pedro 3.8 dice, finalmente sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables. La Biblia enseña que la compasión es una cualidad de carácter que tiene Dios. Por ejemplo, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y Jesús, por su parte, en repetidas ocasiones, los evangelios relatan que al ver a las multitudes como ovejas sin pastor, tuvo compasión de ellas, sanó a los enfermos. También cuando lo seguía la multitud, al ver que no habían comido, hizo, llevó a cabo el milagro de la multiplicación, ahí a través de sus discípulos, la multiplicación de los panes y los peces. Entonces, fíjate que en griego el verbo tener o sentir compasión, literalmente significa conmoverse en el interior, en lo más profundo del ser, en las entrañas. Este verbo en griego viene del sustantivo, precisamente entrañas, vísceras, lo íntimo, lo oculto. Significa compadecerse, tener una compasión íntima, profunda, entrañable por los demás. Y si este valor fuera más practicado por la gente, definitivamente el mundo sería diferente. Un ejemplo moderno de personas reconocidas por practicar el valor de la compasión es la madre Teresa de Calcuta, quien nació en el seno de una familia católica albanesa. La profunda religiosidad de su madre despertó en Añez o Agnes, la madre Teresa, el nombre de la madre Teresa, la vocación de ser misionera a los 12 años, cuando inició su actividad de asistencia a los necesitados. Conmovida por las crónicas de un misionero cristiano en Bengala, en la India, a los 18 años abandonó para siempre su ciudad natal y viajó hasta Dublín para prepararse. Como quería ser misionera en la India, embarcó hacia Bengala, donde cursó estudios de magisterio y eligió el nombre de Teresa como propio. Apenas hechos los votos, pasó a Calcuta, la ciudad con la que habría de identificar su vida y su vocación de entrega a los más necesitados. Durante casi 20 años ejerció como maestra en la preparatoria St. Mary de Calcuta. Sin embargo, la profunda impresión que le causó la miseria que observaba en las calles de la ciudad la movió a entregarse por completo a la causa de los menesterosos. Enérgica y decidida en sus propósitos, Teresa de Calcuta pronunció por entonces el que sería el principio fundamental de su mensaje y de su acción. Quiero llevar el amor de Dios a los pobres más pobres. Quiero demostrarles que Dios ama al mundo y que les ama a ellos. En 1948, poco después de proclamada a la independencia de la India, obtuvo la autorización de Roma para dedicarse al apostolado en favor de los pobres. Mientras estudiaba enfermería con las hermanas misioneras médicas de Padna, Teresa de Calcuta abrió su primer centro de refugio de niños. Después siguieron muchos otros, así como leprosarios y muchas obras de caridad más que le valieron el premio Nobel de la Paz en 1979. Para terminar, quisiera citar a Helen Keller, escritora y activista norteamericana, a quien ya mencionamos en un programa anterior y quien mostró un gran sentido de la compasión durante su vida, ya que ella, a su vez, había recibido extraordinarias muestras de compasión por parte de personas que la cuidaron, la educaron y la formaron. Ella dijo, siempre que alivies el dolor de otro ser humano, tu vida no será en vano. Siempre que alivies el dolor de otro ser humano, tu vida no será en vano. El valor de la compasión indispensable, necesario incorporarlo a nuestra vida. Qué bueno que estuviste con nosotros en este programa. Acompáñanos en el siguiente, te estaremos esperando. Mientras tanto, que Dios te bendiga muchísimo en todas las cosas. Recuerda que si tienes buenos principios, también tendrás buenos finales. Que estés bien. Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!